Bienvenido a tu canal Willisberto, el día de hoy veremos al mejor T7 en Gunshit Battle, ¡Iniciemos! La primera configuración de armamento lo verán en pantalla. Primero probaré la ametralladora, y la verdad tiene una muy buena potencia. Ahora pasemos a ver los cohetes Rock F-35. Tienen una potencia muy buena la verdad. Pasemos a ver la potencia de los misiles AIM-120C. Tiene una potencia excelente este misil, pero solo tuvimos que utilizar dos rondas. Ahora utilizaré las bombas J-DAM-100. Todas las armas fueron potentes y el costo fue muy bajo. Veamos esta configuración de armamento en el combate naval. Igualmente tuvieron una potencia excelente los cohetes, pero no sé cuál de ellos es mejor, si el F-35 o del T-50. En esta misión los misiles AIM-120C tuvieron un excelente desempeño. Ahora probaré los cohetes contra los portaaviones. ¡Gracias! 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 Se tuvo un buen desempeño, tan solo tuvimos que utilizar una ronda y media. Ahora se batalló un poco ahora, pero con cuatro rondas de munición del AIM-120C fue más que suficiente. Ahora probaré el misil J-Joe H. Se puede decir que tuvo una potencia similar al misil AIM-120C. Ahora vamos a probar las bombas J-DAM-100. Esto es algo único, pero una bomba impactó sobre una aeronave. Fue algo muy tardado y tuvimos que utilizar 22 rondas de munición. Y la misión tuvo un costo muy alto. Ahora veamos si esta aeronave es capaz de rivalizar con algunos T-8. ¡Gracias! ¡Gracias! Para no hacer relleno con la recarga de los cohetes haré una pausa. ¡Gracias! Un poco más de dos rondas y media y algo de la ametralladora fueron necesarios para derribar a un O-plan. Ochoa de los cohetes haré una pausa. 5 misiles J-ZO fueron necesarios para eliminar a Loplan, los otros dos restantes atacaron a enemigos aledaños y la misión sin duda fue muy costosa. Ahora veamos la segunda configuración de armamento, ahora las misiones serán más cortas, tan solo veremos las armas que nos faltan, probaré primero el misil ANRAM, tuvo un desempeño excelente en el combate aire-tierra, ahora veamos la potencia del misil Maverick x2. Su única desventaja es que tiende a dispersarse mucho, pero aún así con eso fue muy potente, el costo fue muy bajo, veamos esta misma configuración en el combate naval. Esto era de esperarse, tuvo un desempeño muy bueno. Me está sorprendiendo, el misil Maverick está haciendo una devastación total. Se puede decir que es una ronda para cualquier enemigo, costo fue reducido. Ahora veamos todos los misiles en el combate aire-tierra. ¡Gracias! Sucede lo mismo que en la misión anterior, tuvimos que utilizar toda la munición del misil ANRAM. ¡Gracias! ¡Gracias! La situación con el misil AIM-120C es que atacó a más enemigos aledaños y no se enfocó tanto en el Outlet. Lo sorprendente en esta misión fue el misil Maverick, ya que incluso atacando a un enemigo aledaño, tan solo se tuvieron que utilizar dos rondas, sin embargo el costo fue alto. Ahora veamos esta misma configuración en el combate aire-aire. Ataqué a los barcos para llamar a las aeronaves enemigas. No hay mucho que describir. Ambos misiles tienen una potencia excelente. Ambos no se desvían. Incluso ya ganamos la superioridad aérea, ya quedan bien poquitas aeronaves. ¡Gracias! ¡Gracias! Incluso algunas aeronaves que no atacamos directamente han recibido muchísimo daño. Sin embargo el costo de la misión sí fue algo alto. Pasemos al resumen de esta aeronave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por llegar al final del video! ¡Mando grandes saludos a los mejores pilotos de todo Gunchy Battle! Un gran saludo a... ¡Muchísimas gracias a todos por su apoyo al canal! Te invito a participar en la pestaña de comunidad para que puedas elegir el siguiente video. Bien mis amigos, sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. ¡Salud y éxito para todos! ¡Gracias!